Música Hola chicas, dejen les cuento Acabo de llegar de mi baile Si, tuve una hada madrina Que me dejó toda bonita Me dio un vestido, un carruaje Conocí un príncipe Y todo era perfecto Era tan feliz Pero a medianoche chicas, todo desapareció Y ahora estoy muy triste por eso Todo me desapareció Lo único que me quedaron fue el collar Y el arreglo del cabello Y el peinado Y pues chicas, como me gustó mucho Como me dejó la hada madrina Y yo no tengo una varita mágica Pues voy a intentar Hacer el mismo maquillaje Que me hizo mi hada Entonces, si les interesa Quédense conmigo Voy a usar mi base De jafra en tono porcelana Lo vamos a aplicar muy bien Ustedes, pues apliquen Su base de maquillaje La que mejor les vaya Una vez aplicada mi base Voy a aplicar un corrector En las ojeras chicas Como les digo Yo acabo de regresar de mi baile Y pues todo se me desapareció Entonces no quiero Verme todo desvelada Voy a usar este de jafra En tono light Y lo voy a poner también Aquí arriba En el párpago Para que me sirva Como primer Lo difuminamos muy bien Una vez difuminado Voy a sellar mi base De maquillaje Con este polvo De marca En el tono natural Una vez ya Viendo sellando El maquillaje Voy a tomar esta paletita De hard candy Déjenme ver Realmente no sé Qué número es Pero es así Muy bonita rosa De hecho La vamos a estrenar Aquí chicas Aquí está Voy a tomar Una brocha En este caso esta Tomaré el color blanco Ustedes tomen cualquier Color blanco Que ustedes quieran Y lo pondré En todo Todo el palpado Voy a tomar El color Este de aquí Miren Es como Un café claro Y lo voy a poner En el palpado Móvil Recuerden Chicas Cenicienta Tiene O sea El maquillaje De cenicienta Es de entornos Claros No sé Muchos Pensaríamos Que Su maquillaje Es azul Pero no Ahora que Que el hada madrina Me convirtió Con sus poderes Mágicos Así Pues Me di cuenta De que no Que no es azul El maquillaje De cenicienta De hecho Es muy natural No sé Si se alcanza A apreciar Así Ahora de mi Coletano de Profusion Ya está Voy a tomar Este amarillo Para iluminar La zona del medio Hacia el adrenal El palpado Móvil Del medio Aquí A la prima Ya teniendo Esto Voy a tomar Otra bruchita Voy a usar Este color De la Café dorado Lo voy a poner En lo que es El arco O la cuenca Del ojo Así La cuenca Del ojo Chicas Ojalá Alcance La precia Voy a hacer La diagonal O el siete Inversivo En el skin Así En los ojos Así Chicas Y como el hada Madrina Piensa En todo Como Fui a un baile De noche Para que mi maquillaje Estuviera A la moda Me agregó Profundidad En mi maquillaje En lo que es La cuenca Del ojo Entonces Con Procederé A tomar De mi Paleta Profusion Este tono De aquí Que es como Un cobre Ustedes pueden tomar Cualquier cobre Que tengan Y lo vamos a aplicar De la siguiente Forma Chicas Aquí En la cuenca Del ojo Vamos a hacer Una línea Así No importa Marquenla Bastante Así No sé si Alcance La precia Y lo que vamos a hacer Ahora es Marcarla En la diagonal Hacia afuera Y difuminemos No difuminar Si ha dicho Chicas Nos va a quedar Un color Muy bonito No lleguen Hacia Al lagrimal Solo Al medio Y difuminen Una vez Difuminado Nos va a quedar Un tono Así Y hacemos Lo viendo Con el otro ojo Ya saben Que si se le cae Color O se ensucia El de abajo Siempre se puede Retocar Como yo En este caso Siento que Tengo que retocar Un poco El tono Dorado De este ojo Bueno Tomaré Un delineador Líquido Negro Ustedes Pueden tomar Uno líquido De lápiz Y voy a Delinear Mi ojo Les digo Esta Dada madrina Fue muy sabia Me hizo un maquillaje Muy favorecedor Recuerden Que La diagonal Hacia arriba En el delineado Da el efecto De un ojo Más grande Y por la parte De abajo Solo vamos a Delinear Hasta la mitad Del ojo La otra mitad Con el tono Tono cobre O el dorado Vamos a Hacer El delineado Restante Así Vaya que Se está Pareciendo Luego tomamos Nuestra máscara De pestañas Preferida Yo en este caso Voy a tomar Esta de Beable Así Para dar A mis pestañas Tanto las de arriba Como las de abajo Hagan hasta que a ustedes Les encanta el resultado Chicos A mi Me gusta usar más de una Máscara De pestañas Para elevarlas más Y para ver Más volumen Se me hace Bien Están bien Están bien Están bien El kabuki De yatra También Esta de aquí Y aplicare Este tono Que es muy clarito Y muy natural Y la aplicare En lo que es La mitad del pómulo Haciendo forma de diagonal La de la mitad Más 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 Acá Con la cantidad Que ustedes les guste A mi me gusta Utilizar mucho Me gusta Que sea Muy natural Por último Utilizar Utilizar Este Labial De Jafra En el tono Pink Wish Es así Es un rosa Muy muy clarito Como Como el que me puso Mi hada madrina Para mis labios Miren chicas Así es como Me dejó Mi hada madrina Aquí miren El peinado Si se me mantuvo Miren que bonito Lleno de De florecitas Miren que bello Miren el collar Todo hermoso También Y este es El maquillaje Final Aretitos Que mi hada madrina Creo que le dio Unos iguales A mi amiga Ani Es que La hada madrina Es generosa Con todas Chicas Y pues Espero que les haya gustado Claro que a mi hada madrina Me salió mucho más rápido Y muchísimo mejor Y pues Nos seguimos viendo Bye chicas Nos vemos Personas bonitas De youtube Tchau 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 Gracias.